...que vengan a la feria. Pueden venir todos los días, obviamente. De hecho, que hay gente que viene una vez, y viene otra vez, y viene otra vez. En diez días vienen cuatro o cinco veces, nos ha pasado a nosotros, porque se entusiasma, traen dinero, y después dicen, me gustó tal o cual cosa, y vuelvo otro día y lo compro. Venir a la feria, yo creo que causa una enorme curiosidad primero, ¿no? Curiosidad por decir, che, a ver, se hizo tanta publicidad, queremos ver de qué se trata. Y la gente viene con esa curiosidad, porque el mismo esfuerzo que le ponemos a un predio ferial en Córdoba, en donde sabemos que hay centros de convenciones, que es un lugar icónico en Córdoba, le ponemos las mismas garras para hacerlo aquí en Tío Puje o en cualquier lugar que nosotros lo hagamos en la República Argentina. Entonces, digo esto, ¿por qué significa venir a una tienda, a una mega tienda, diría yo? ¿Para qué? Y para sorprenderse. Y si te gusta el producto, que puedas acceder. Perfecto. Vestiste un montón de...